Si no mato y vea Acentuando de a de a mil espejos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos De hacer como este y como aquel Y ve Tremendando según todo todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado una mujer Que oh Con tristeza en mi espalda tu desdicha Pero... Se te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? Si te evitas redecolesarme más Para que eso se termine en Santa Paz O me voy o te vas ¡Vamos! 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 Y ven Acentuando día a día mis respetos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos, voy a ser como este y como aquel Y ven, tremendando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado una mujer Quiero, con tristeza en mi espalda tu desdicha Quiero, que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo antes que se romperé lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? Si te evitas re decolesarme mal Para que eso se termine en Santa Paz O me voy o te vas O me voy o te vas O me voy o te vas Mi espalda tu desdicha No creo, que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Déjame tranquilo antes que se rompa el hilo que quedó Si te hago tanto mal Porque te das tantas vueltas Te evitas redescolesarme más Para que esto se termine en santa paz Te evitas redescolesar Yo me voy, yo te voy Yo me 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 voy Salta demasiado para tener a mi lado una mujer Quiero, con tristeza en mi espalda tu desdicha Quiero, debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo antes que se romperé lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas si te evitas redecolesarme mal? Para que eso se termine en Santa Paz Oh, me voy, yo te vas Oye, entra al lado Si no me va a comprar Llevo, con tristeza en mi espalda tu desdicha Pero, que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo antes que se romperé lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas si te evitas redecolesarme mal? Para que eso se termine en Santa Paz O me voy, yo te vas 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 a mi lado una mujer Quiero con tristeza en mi espalda tu desdicha Pero debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo antes que se romperé lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas si te evitas redecolesarme mal? Para que eso se termine en Santa Paz O me voy o te vas ¡Oye! Quiero 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 Déjame tranquilo Antes que se romperé lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Si te evitas redecolesarme mal Para que eso se termine en Santa Paz O me voy o me voy o te vas O me voy o te vas ¡Oye! ¡Oye! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video